Los médicos se declaran en emergencia y exigen equipos de bioseguridad para todos los profesionales de salud y así combatir el coronavirus. Los declaramos en emergencia a partir de este lunes, tanto para las autoridades nacionales como para las autoridades departamentales. Que se pongan la camiseta, pero la camiseta de salud para poder trabajar por la población misma y no por sus intereses propios. Y eso lo estamos diciendo porque el día lunes vamos a llamar nosotros a un CODESA departamental. Los guerreros de Blanco exigen que se cumplan con todas las medidas de bioseguridad para precautelar la salud de sus vidas y también de los pacientes. Con ello también apelo a la fiscal de distrito, al jefe departamental del trabajo, para que puedan hacer las inspecciones no solamente en el hospital San Juan de Dios en su servicio, sino también en los demás hospitales de primer y segundo nivel porque debe precautelarse también la salud del trabajador que tiene estos hospitales y que están funcionando en turnos de 12 y 24 horas.